Romero's Promotion presenta Papá, donde quiera que estés, solo quiero decirte que te extraño Papá, no entiendo por qué un día te marchaste sin decir adiós Papá, no entiendo por qué ahora ya no vives con nosotros, ¿qué pasó? Papá, las noches se me hacen ya muy largas porque no estás tú Y solo espero el día en que regreses y estemos todos juntos otra vez Es que quiero que sepas, papá, que desde el día en que te fuiste nuestra casa no es igual En las noches siento frío y extraño aquellos cuentos que tú siempre me solías contar Siempre mami está llorando, mis hermanos tristes están El dolor que siento adentro no lo puedo explicar Papá, vuelve a casa, papá Así es mi gente Javi Romero y sus tortiños de México Papá, a veces yo quisiera comprender tantas cosas Papá, lo único que entiendo es que me duele y no sé qué hacer Papá, mi única esperanza es pedirle de rodilla a Dios Que pronto tú regreses con mamá y estemos todos juntos otra vez Es que quiero que sepas, papá Desde el día en que te fuiste nuestra casa no es igual En las noches siento frío y extraño aquellos cuentos que tú siempre me solías contar Siempre mami está llorando, mis hermanos tristes están El dolor que siento adentro no lo puedo explicar Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá